De los 49 pequeños héroes, así decidí llamar un poco, porque gracias a la muerte de ellos, estoy segura que este país va a ser otro. De eso nos declaramos nosotros. María Magdalena Millán García. Emilia Franco Navarro. No se va a morir. Sofía Martínez Robles. No se va a morir. Sofía Martínez Robles. 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 ir, ni modo, el mío nadie me lo va a regresar, nadie me lo va a regresar, pero ¿saben qué? Hay algo más fuerte, hay algo más fuerte en mí que me hace decir no, basta, basta, como dice mi esposo, que no sea en vano la muerte de mi hijo.